¡Muy buenas a todos gente del Youtube! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¿De buen rollo? No, bueno, yo espero que estéis de buen rollo y estamos aquí en nuestra carrerita del Monterrey Y a ver qué me habéis dicho por aquí, a ver, a ver Jesús San Miguel, no hagas consultas sobre los jugadores, te piden mucho más Es Oberlin Pineda, no Oberlin Ah, vale, vale, Jesús San Miguel, la táctica es consultar con el precio base que te da el club Ofrece la mitad y si no aceptan, ir subiendo el valor Claro, eso es lo que hago yo, tíos Kenneth Dowling de K, salúdame y fija a Diego Reyes, defensa central Vamos a ir mirando, vamos a ir mirando Esteban Libaja fija a Lerma, Daniel Londoño, Cristian Arrieta y Fabián Castillo Uh, espérate, vamos a mirar primero a Orbelin Ahí está, ahora sí Ahora sí funciona Yo voy a pedir que lo observe y voy a consultar Que es lo que hago siempre Diego Reyes Diego Reyes Ahí está, defensa central Este lo tengo yo en el Ultimate Team, tío Este tiene que sacar vuelta en el Oporto Lerma Jefferson Lerma Uh, está recién llegado Yo creo que no me lo va a vender Daniel Londoño Daniel Ahí está, lateral izquierdo Cedido Está cedido, tíos Pero voy a ver cómo es Cristian Arrieta Conocéis a todos los jugadores de por ahí, tíos Yo no sé cómo lo hacéis Tanto de Europa como de México Yo no sé cómo conocéis tanta gente Demuestra tener gran potencial Vale, este me interesa Lateral derecho Lateral derecho Con gran potencial Este me interesa Hasta para Barcelona Y Fabián Castillo Fabián Castillo MI Cedido Está cedido, tío Bueno Vamos a observarlo A ver cómo va, ¿no? Yo no sé si mandé aquí Un ojeador por ahí Yo creo que sí Y aquí no contraté a ninguno, ¿no? Porque no había ninguno bueno, bueno Y tú todavía no lo hay Aquí sale el mismo Es decir Yo creo que mandé Que mandé un ojeador por ahí Pero todavía no habrá pasado el tiempo No ha vuelto Creo que sí Voy a avanzar un poco en el tiempo A ver qué pasa Ignacio García me dice Augusto Batalla De River 66 de valoración Y sube a 92 ¿En serio? He encontrado cuanto podía en Suecia Eh, yo no Este ojeador no me gusta a mí Hemos decidido rechazarla Porque la cifra es demasiado baja Eh... Eso Ontivero, tío Vente a jugar a México, ¿no? Este me costaría 9 millones ¿Qué me habéis dicho que lo fise? Pero tiene 30 años, eh Tiene 30 años La verdad No me interesa mucho Pero vamos ¡El chicharito! ¡El chicharito! El chicharito no lo puedo fisear, tío No tengo dinero Para fisear a Cícero No tengo ¿Lo fiso o qué? ¿Jürgen Dahn? Pues ya está, tío Cebino Oferta de contrato aceptada Vale, consulta por Jeff Zollerman 3 millones Es la tela de eso, este Vale, lo quiero Vale, tío Va cogiendo el chocolo Va cogiendo el chocolo Vamos a poner Ahora, ¿dónde pone Morjurgen Dahn? Claro Es que ahora hay que buscarlo en sitio MC, MCO y MI MCD MDH Este juega en las dos bandas Y Jürgen Creo que nada más que MD Sí, por ti Así Vale Vale, toda esta gente Si lo vendo Pues mejor, tío Los que tiene 60 y tanto de media Eso no lo quiero yo en el equipo Juan Cazabiz Fisa Leñá Daniel Paseco Fisa Fabián Castillo Y a Davinson Sánchez Fran Fabra Es que Fran Fabra El primer año Creo que no lo puedo comprar Vale Un momento, tíos Voy a darle aquí Informe plantilla Y a todos los que tiene 68 de media Y eso Transferible Tu Transferible Así saco algo de pasta Y puedo seguir fichando Este con 35 años Transferible Este es MCD Tiene 27 años 74 Me lo pienso que da Transferible Transferible Tu 24 Transferible Y pisamos gente Con un poquito más de media Tíos Transferible Transferible 19 años Con 62 Transferible Ah, no puedo Vale Puedo Cedillo A ti puedo No Cedillo 16 años Lateral izquierdo Con 59 Quitar Decedible Lo voy a poner Dos años Cedillo A ver Vale Este me lo quedo Ya esta gente Me lo quedo A ver A ver si me llegan Ofertillas ¿No? Fisa A Ryan Ledson 64 de media Pero sube 84 Y pide Los cedidos Dos años Con un precio De futuro Ya que acaba De llegar ¿Qué me ha dicho? Porque quiero tener Más importancia En la plantilla Vale Pues te doy 10.000 Cuatro años Y te pongo clave Tío Te pongo clave Ya esta Tu pide Por esta boca Tres millones Este lo tengo que fijar Dios Tengo que fijarlo Si o si Porque sube Porque sube Un montón 7.000.000 Overlink Se me escapa Y 12 No puedo No puedo Vamos a mirar Quien está Encedible Es que claro Me está diciendo Algunos jugadores Pero es que no tengo Dinero El problema El problema Es la pasta Que esto es un equipo Sin partner Tíos Cedible Vamos a mirar Por favor Alguien bueno Nada Nada tío Ni uno Interesante Este es del Manchester Que nunca me gustó Este lo quiero yo Comprar Tío Ah vale Vale En 12 meses Termina Después se buguea O yo que sé Y sube un montón No sé por qué No sé por qué Pero me han pasado En todos los modos carrera Que en 2 años O 3 Voy a preguntarle Ya En 2 años O 3 Sube un montón Pulisci también Tiene que ser caro ¿No? Está en lista Decedible Me lo cederá Y le doy 2 millones Lo fisaré Si me lo cede Y 2 millones No sé A lo mejor Pica No sé tío El canal de reto Es Orbelin Pineda Ya ya tío Es que yo no lo sabía Es que a lo mejor En el otro vídeo Estaba mal escrito Y yo lo escribí mal O Se me ha ido la pinza Y ya está Alex Paseco Me dice Ficha A Orlando Berrio Andrés Felipe Roa Vamos a mirarlo ahora Eric Gutiérrez A ver Eric MC 76 Este te mola Tío Demuestra tener Gran potencial Pero como compro yo a este Tío 14 millones No tengo Le doy 7 La mitad A ver que dice Si no puedo ahora le incluyo A algún jugador Aunque sea del primer equipo Es que este tiene que subir bien Este nada 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 Vale Un momento tío Que no he leído Todas las noticias El Genoa Nada Con nada Rechazada Porque que quiere Más importancia O que Me encanta vivir aquí Tú lo que quieres Más dinero Pues te doy 12 4 años Y te pongo Bueno tío Bueno para el primer equipo Y eres irregular En el boca Te pongo yo Bueno Aceptada Pero este es un paquete Creo yo Ustedes me habéis dicho Pero yo creo que este es un paquete 4 años Y le vamos a poner Promesa del primer equipo Yo creo que es un paquete Pero vamos Lo vamos a intentar fijar No nos interesa Vale Aleñá es baratísimo Si Aleñá yo creo que lo vamos a fijar Por ese dinero Y tenemos un centro campista De futuro Barcio me dice No fiches a jugadores Europeos ¿Por qué tío? ¿Por qué? Vamos a buscar Los que ha dicho aquí El amigo Alex Paseco Orlando 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 Berrio Pedir Añadir Y consulta Vale Andrés Felipe Roa Este Me suena que lo Buscamos el otro día Andrés Felipe Roa Me suena Me suena De haberlo buscado Lo he estado observando Pero no pregunté Cuánta pasta Vale O me lo dijo Y no me acuerdo Kevin Balanta MCD Kevin Kevin Balanta Ahí está 19 años Este también me interesa Vale Vale Tíos Este también me interesa Heliberton Palacios Este también me interesa Suena Latera Derecho Pero no Ya no lo quiero Porque voy a fijar Otro lateral Cristian Arrieta Claro Ya Ese Ese ¿Qué quiero yo? Wilmar Barrios Ahí está 22 añitos MCD Consulta Eh No le he dicho No le he dicho Que lo observe Ahí A ver Que más Mavi dice Por aquí Fisa Alcatraz García Anónimo Alcatraz García Michael 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 The Gamer Youtube Fisa Amamana No sé cómo se escribe Dice que en el futuro Es el futuro de Argentina ¿Quién es tío? ¿Cómo has escrito tú ahí? ¿Este? A ver Con 2GM Este Es el futuro de Argentina Defensa central Demuestra tener gran potencia O será este ¿No? Pues no sé tíos La verdad Ese no lo conocía Voy a avanzar un poquillo En el tiempo Vamos Voy a darle un busito Aquí a Red Bull De buen rollo Yo no Fisa Agucho Batalla Y saludos Desde Cádiz Mini burlao Un saludo hermano 1500 Que poquito cobra 1550 Cuatro años Y le vamos a poner Bueno En la rieta Este Lo vamos a poner Título ahora mismo Lateral derecho También Este Ya no me interesa Pero vamos Le voy a hacer Contrato Y si el otro No acepta o algo Por lo ficharé Porque no tengo Lateral derecho En mi equipo Interesante Te hago mercado Mi cefisa A driussi De river Inaceptable Por ontivero ¿Por qué tío? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me ha dicho Tener más importancia En la plantilla De la que me ofreces? Este es ED 4 años 4 años Y le vamos a poner Bueno Del primer equipo ED Pero es que ED Ya tengo a A mi colega Oh Aceptado Tío No Voy a incluirle Alguno De aquí El que valga Un poquito Más Este Y voy a poner aquí 400 A ver si así Bajando un poquillo Trae A Bowe De Razi Club Y a Marcos Acuña De buena pegada Juan Martín Zouto 8 millones Y este Se ha unido Recientemente No puedo pisar Dios Esta gente No quiere entrenar Voy a avanzar Un poco más Es que necesito Vender A algún jugador De mi plantilla Algunos Necesito vender Aquí me ha llegado Informes A ver Delantero Centro Con 75 y media 22 años No está mal Ote No está mal Ote No está mal Ese no No me interesa Mucho La verdad Yo notando Santos Estaría bien Vale Miguel Borja Orbelin Pineda Fin de la negociación Fin de la negociación Oh No he podido Fisar a Cristian Pavón No pasa nada Vale Este Que cobra 7000 Nada más 4 años Y vamos a poner Bueno De primer equipo Con 18 añitos No está mal Quiero tener Más importancia Vale Tío Pues no te fiso Pazo de ti Joder Otro A este le puse Anteclave Le pongo Bueno Y le voy a dar 11 mil Al carajo Ya se está poniendo Pesado Orlando Berrio Esto que barato No Le va a ofrecer 700 mil Qué barato Tiene que ser malo Por cojones Tiene que ser malo Por huevo Ángel Zalina Fisa Casper Dolber Tiene potencia Los entiosos Y su media De 75 Es que me Ese es el que me interesa Betancourt Vardagi Aceptada por Aleñá Vale Que es bastante barato 15.000 4 años Promesa Voy a ponerle irregular Fisa Hachín Mastur Joven Promesa 75 Y 18 Años José Alfredo Bautista Rojas Inaceptable Por Eric Gutiérrez No puedo Tío Vemos Aceptable La cantidad Pero Estamos Decidiendo Vale Vale Mi representante Y yo Hemos estudiado Pero no podemos Aceptar Las condiciones Porque Quiero Tener Más Importancia En La Plantilla Te pongo Jugador De rotación 4 años Y 4.400 Ya Están poniendo Pesaditos Con la importancia De la plantilla Tíos Yo no sé Por qué Nico 31 12 Me dice Lozano Zanse Y Cardona MCO Cuando voy a darle Entrenamiento A esta gente Venga Entrenad Cardona MCO Zanse ED Y Lozano EI Sí Tío Pero Así como Como está Ahora Mola ¿No? Como está Ahora Mola Yo creo Que así Funciona Bien La plantilla Yo creo Que sí Me falta El central S Que vamos A fijar Ahora El inglés Aquí voy A poner La Arriata S Delantero Más De falta Potente En realidad Un delantero Potente Y nada Chavales No voy a hacer Que se alargue Mucho más El vídeo Lo voy a dejar Aquí Ya en el siguiente Me seguir dando Consejos Y demás Y nada Suscribirse Dale a like De buen rollo Musasu Like O plomo